Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Invector GZ y estoy aquí de vuelta jugando en Destruir el Nexus Veréis que estoy en fase 2, pero porque me he rayado un montón Porque estaba jugando así, ¿sabéis? En plan normal, grabando desde primera fase, de primera fase, de fase 1, perdón Y ha empezado a haber un focus tremendo, de hecho aún hay focus Y entonces he recuperado cosas y tal, pero no he parado de venir gente, ¿sabéis? En plan, este hombre, todo el rato, por ejemplo, este es uno Nos venía a atacar, ¿veis ese? O sea, increíble el focus de los amarillos Y entonces pues me he rayado un montón y he dicho, pues no grabo más Pero de repente he visto que esta gente es muy buena gente O sea, es muy buena gente y me ha dado cositas Así que vamos a darle una segunda oportunidad al tema Mira chaval, ¿por qué no tengo la caña ahora mismo, eh? ¿Por qué no tengo la caña? Vale, vamos a darle una segunda oportunidad Es que, pues fijáis, que es imposible hacer nada aquí O sea, hay más focus que, que vamos chaval Vale, 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 vale Y me matan a mí, tranquilos, hombre Y, 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 y mata, ¿cómo puede ser? Ese hombre que, o sea, increíble, increíble Increíble Le tomo la poción O sea, es que es increíble Nos mata a los dos Y tan pancho, ¿sabes? Madre chaval, como te pille Madre chaval, como te pille Me debería coger el kit de la caña Sí, es que veis, esto, ¿esto qué es? O sea, en serio Estoy rayando un montón ¿Sabes qué? Barra kill No lo he hecho Vaya, hombre, bueno, me ha ido mejor Porque vengo a defender Pim, pam, pim, pam, es que esto, por favor Mira, mira, campeón Vale, lo que vamos a hacer va a ser Cojar, cojar, cojar Vamos a cojar el kit de la caña Ya que somos unos locuevos Por cierto, tengo una pechera guardadita Bien guardadita Vais a ver ahora La pecherita De la caña Que para eso está, ¿no? Para eso lo hemos conseguido Vale Venimos por aquí Cojo mi pechera que tenía de principio de partida Cojo esto por si luego hago pociones Y aquí ya no hay nada más Que yo vea, así, simple vista Ah, mira, comida y bloques Vámonos Vámonos Vamos a usar la caña Por si tenemos que ir a por alguien En concreto Es que, es que, es que mirad No para venir gente Vale Eh, pero no nos da igual el focus Nosotros contra el focus Blanc Buah, somos casi inmunes Vale, voy a tirar esto aquí Bueno, en realidad Inmunes, inmunes no somos Pero ¡Uh! Hola, chaval Yo que pretendía ¿Es hombres de nuestro equipo? Sí Ahí, ahí vuelven Vale Me da igual Me da igual porque ¡Uh! Tengo caña Mira, 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 mira Mira que miedo, mira que miedo ¡Uh! Ahí está Vale Mmm Mmm Granita Interesa Vale Será el medio Pues la caña la verdad es que Contra el focus Va súper bien, ¿eh? Pim, pam, ¿ves? Pim, pam Vale Huyes Pero vamos Que da gusto Vale, venimos por aquí Voy a ir a por los amarillos Porque yo no sé por qué Pero los amarillos siempre son los que hacen focus Dicen Alguien está diciendo que tienen mis cosas No sé quién Karma, creo Pero Como está muy lejos Lo que voy a hacer ahora Va a ser Ir Es que Pero, es que fijaros Vale, voy a Lo que voy a hacer ahora Va a ser ir a la mina de ¡Uah! Vale, cuidado que este hombre Tiene un kit Cheto O eso parece Igual tiene un arco cheto Vale Oh, madre mía Vaya arcazos Me enchufa Vale Tranquilos Comemos Y que me estuviese a punto de matar ¿Sabes? Vale Voy a ir a la mina de hierro Porque De los amarillos Porque ya estoy un poco harto de ellos Vamos a ver si pillamos a alguien Que Que Por casualidad Estoy cogiendo hierro Por lo que veo No hay nadie Vale Me viene Un tipo por ahí Vale No sé qué hacer No sé qué hacer Seguramente Imagínate que hay alguien Es que los amarillos No están haciendo nada Más que atacarnos a nosotros Pero bueno Mira este, mira este Mira este Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido ¡Uah! Mira, mira, mira Mira cómo pillas Mira cómo pillas Mira cómo pillas Mira, mira, mira Mira cómo pillas Mira cómo pillas No, no Buah Sus súbditos defensores Han podido conmigo Vale, no pasa nada A ver ¿Qué guardáis por aquí? Oh, un pico Guay ¿Sabéis qué podría hacer? También estaría bastante guay Ir a picar Su base ¿Alguien? ¿Quién tenía mis cosas? Nadie Además Mira ¡Uh! A ese no me acerco yo Al caos Va con un hack de la vida Sí, 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 sí Pero, pero Hack es poco, ¿eh? Lo que sí que me acerco Es a este Ahí está ¡Uh! Me ha dado sus cosas ¿Y esta tan buena gente? ¿Lol? ¡Ah! Eran mis cosas de antes Buena gente Pues sí que hay buena gente Queda buena gente Bueno Algunas no eran cosas mías Es que ya queda buena gente Estás Sí, 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 sí ¿Ves? Ese es un motivo por jugar aquí Cuidado Cuidado Nexus De Fentz Vale ¡Ostras, ostras, ostras! Ha sido una buena acción, ¿eh? Yo creo que ha compensado La mala, entre comillas, acción De sus compañeros Vale Voy a pasar de Vegetín Al Supersónico Me da igual Vale Y Voy a ir A coger Oro Pues es que no tengo comida Así que igual me interesa matar A Super Vegetting Gamer Porque Tiene que tener comida Sí, chaval Después de que me ha matado 30 veces Mira, ahí está Comidita Vale Pues Lo que voy a hacer Mira, voy a darle un pico a Ivy Porque es buena gente Toma Un piquichuelo Va, vámonos Eh, mira, nos ha cogido mi Mi pico Mi pico Coge mi pico Es una muestra de amistad De amor y cariño Aquí lo tienes Coge mi pico Acepta mi regalo Mi regalo Mi regalo Vale, lo he aceptado Vamos Estoy diciendo que vaya al mit Bueno Entonces voy a coger Estoy con el kit de oro Es verdad, de la caña Voy a coger un pelín de oro Para fase Cuatro Al menos Para poder hacer pociones de fuerza Pero como ha sido una partida tan rara Y tan Tan Fokusera Pues Pues claro Es No sé por qué le he dado un pico Le he dado un pico Estoy diciendo que vaya al medio Voy a ir al medio Porque Esa gente es buena O sea Los de nuestro equipo Yo creo que saben jugar De hecho ya he jugado más de una partida aquí con ellos Bueno O sea He coincidido más de una partida con ellos En serio Hay gente pesada Y luego está Vegetting Gamer Lo juro O sea Hay gente pesada Y luego está este Vale Comemos Seguimos comiendo Y vamos al medio A ver Con qué nos sorprenden No hay nadie Mira, mira, mira Este verde Uy, chaval Este verde ¿Dónde está? Mira A ver Hombre Si tuviese algún Algún algo Bueno Yo voy a aplicar un poquito de diamante Voy a aprovechar aquí el tema De hecho Me los han cogido casi todos ya Pero bueno Esto lo quito Si tengo que subir Vale Hay gente en el medio de nuestro equipo Cosa que me inspira confianza Sí, 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 sí Quieras o no Oye, tú Me inspira confianza Me saco este diamante Este otro diamantito Pim, pam Me están tirando flechas Creo Y me están petando el nexo Eso sí que me estáis dando cuenta ¿Ves? No sé quién me está tirando las Vamos a ir a por los verdes Sí, sí, sí Vamos a ir a por los verdes ¿Qué es que se han creído? Que son inmunes A la furia roja Que por cierto Hay un clan en Clash of Clans Que se llama furia roja Roja Sí, sí Y de hecho es un clan bueno O sea, es decir Tienen A mí me gusta Clash of Clans De hecho Llevo jugando bastante tiempo Y sí, sí, sí Hay un clan Supre de bueno Que se llama así Furia roja Está bien Obviamente yo tampoco Que sea un jugador Super profesional De Clash of Clans Es decir Simplemente pues A veces Aquello que no sabes qué hacer No estás aburrido En el coche O en el autobús Y dices Ah, pues mira Voy a mirar Mi Clash of Clans Y entonces pues En esos momentos Que lo miro Hay rojos en el medio Así que voy a ir al medio Vegetín Si no me pega No lo voy a pegar Vale, tranquilo hombre Ya se lo cargan nosotros Puede ser Estoy viendo lo que estás viendo O sea Puede ser eso, ¿verdad? No me lo creo O sea En serio Que no me lo creo Tendré que Que ir a por él Obviamente No lo voy a dejar Que vaya pillando A la gente Vale Entonces somos unos tipos Inteligentes Y sabemos usar Nuestros kits Así que Vamos para arriba ¿Le va a caer una? Que va a decir Madre mía Va a decir Va a decir Buah ¿Por qué? ¿Cuándo se me ocurrió A mí esta idea? Sí, me la voy a jugar Venga, campeón ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, Víctor! O sea, yo creo que ha sido A lo mejor que he hecho En toda la partida ¿Subimos? Igual no subo Sí que subo ¡Uh, uh, uh! Espérate, espérate, espérate ¡Wow! Ahí está Madre mía, por favor Madre mía Esto sí que se le llama Usar los kits De buena De forma Épico-Legendiosa, ¿eh? Esto sí que se le llama Usar los kits Vale, a ver Mmm Voy a decirle Estado Brox A The Brox No te pases Con nosotros ¡Ja, ja! Vale A ver, voy a comer Y Voy a ir Voy a intentar Bajar justo a esa zona ¡Wow! Vale Nada, hombre Es que hay veces que Eh Puedo ¡Uy! Gracias, hombre Justo eso Justo eso Mira, mira Me llevo esto ¡Uh! Justo eso Era lo que necesitaba A ver Diamantes Madera Voy a hacer una espada de diamante Todo eso puede ir Un poquito más laveado Vale, ahora Espada de diamante Hora de hierro ¡Uh! Una flecha Es buena gente En el fondo Eres buena gente Eh Un poquito más de hack Por favor Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy O sea Lo más inteligente Por mi parte Es irme ¡Oh! Oh, sí, 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 sí He cogido cositas Para mi gente Así que voy a dárselas A ver Se las tendría que devolver A mi compañero Que me ha dado antes cositas Que era buena gente Así que Voy a darlo así En plan Para quien lo quiera Pero Se las dedico A mi compañero Ayer No me acuerdo Cómo se llamaba De hecho Tengo una idea De cómo se llamaba Pero no quiero jugármela Mira, mira, mira Este, mira Este está diciendo ¡Ostras! ¡Ostras! Este poder 2 ¡Oh! Lo que me está cayendo ¡Oh! Lo que me está cayendo Mira, mira ¡Uy! Me lo he cargado Me lo he cargado No puede ser ¿En serio? Cuidado, cuidado ¿Es caos? No, no es caos Es que con el Mira, ese es caos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado porque es muy hack Me lo he cargado Cuidado Que te van a matar Que te van No puede ser Ese, ese Se ha metido en la boca del lobo Te salvo, te salvo, te salvo, te salvo Te salvo Va, chaval Esto sí que es trabajo en equipo Los otros son tonterías Qué buena, qué buena equipo Mira, mira, este Mira, este Mira, este Mira, este No sabe la que le va a caer Ahí está ¡Eh! Lagazo ¿Por qué no siempre los medios de destruir el Nexus dan lagazos? No lo entiendo Este hombre Mira, mira, mira Lagazos más ricos Sí, 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 sí Vale, me he caído Lo sé, lo sé No debería estar aquí ahora mismo Pero Me he caído Me he caído No es culpa mía Bueno, en realidad sí que es culpa mía, ¿sabes? Pero bueno Vale Esto me lo quito de aquí Esto lo pongo aquí Bloques Por si tenemos que hacer algún tipo de historia Y nos está petando el Nexus poco a poco Pero es que Si me voy a defender No El vídeo se va a hacer Se va a hacer, ¿eh? Se va a hacer Se va a hacer súper aburrido Así que yo lo que quiero es que salga un vídeo entretenido Que os lo paséis bien Mientras jugamos Y creo que me voy a ir del medio, ¿eh? Sinceramente Porque Esto me da unos lagazos Que no son ni medios normales Así que creo que me voy a Ir de aquí Ostras, es la que te he enchufado, ¿eh? Ha sido rica, ¿eh? Vale, he pillado Cuidadín Porque este hombre Cuidado Ahí la lleva Lo que pasa es que tengo muchísimas flechas, ¿sabes? Y Entonces, pues Me puedo permitir gastar flechitas Vale Creo que puedo hacerme algo más de armadura A ver Me voy a darle un poco más de brillo Pantallita Vale, no, no No quiero hacerme armadura de momento Quiero Coger un pelín más de diamante Me dicen Ven, invictor Ostras, no tengo para hacer ni fuerza ni nada, ¿eh? Pero bueno Me la juego, me llevo esto Vale, tú picas este Pues yo pico Este de aquí Vale, tranquilo Ahí se pica todo Como si tuviese yo lección, ¿sabes? Para decirle que lo pique o no Pero bueno Así queda mejor Vale Pues Los hemos eliminado Bueno, no, no los hemos eliminado Pero Debemos ir a por ellos desde esta zona Vamos a píderles el ángulo Y mira Los están viendo por detrás Mira, este Este hombre Este hombre Dirá Ah, mira, mira Me lo he cargado y tal, ¿no? Se ha ido por detrás Y se lo he jugado Pero no, porque Es caos Vete, vete, vete Vámonos, vámonos Vámonos Que esto es el hacker Que esto es el hacker Que no pienso en juego O sea No, no, no Con el hacker yo no juego Eso sí que no O sea Me voy a acercar Y me voy a matar Y lo sé Por eso no me acerco Obviamente, ¿no? O sea A ver Ese no es hack Uh, hay un azul por aquí Me voy de aquí Esta zona no me mola No me mola nada Mira qué suerte Que tienes la caña Qué suerte Ahí la llevas, ¿eh? Pero se la he enchufado Ricamente Ostras Que me lo cargo, ¿eh? Con la broma Ahí la lleva Ahí la lleva Este hombre Enchufa una Sí que ha sido rica De verdad, ¿eh? ¿Por qué me ha cruzado La espada? Me ha cruzado la espada Y se va acercando a mí En plan Mira, es que no te voy a matar No Ahí la llevas Madre mía Le estoy enchufando Cada flecha Que se va a quedar Con mi nombre ¿Vale? O sea, sí Soy igual un poquito Un poquito alta, ¿no? Le estoy enchufando A esta gente Cada flecha Te juro que dirán Ostras Este hombre de aquí Alegolas Mira, este, mira, este Mira, este, mira Este, es que Ahí la llevas En toda la gita Toma, toma, toma Ala, 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 ala ¿Y el otro? Ahí la lleva Mira, este Este que Que Ahí Está Este hombre es muy pesado El vegetín este, ¿eh? Lo juro Vale Vale Míralo, míralo Es que está ahí abajo encima O sea, está ahí detrás Como en plan Ajá, nadie me ve Ajá, soy inteligente Ajá, ajá Mira, aparece de la nada Este hombre Cuidado Vegetting Gamer, tío Es que es más pesado Toma, me lo he cargado No 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 Vámonos Uh, uh Vámonos 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 No quiero pillar No quiero pillar Toda la noche Vale, vamos a hacernos Una Mesa de crafteo Esto por aquí No sé qué pasa Que se quedan bugueadas Es que va con un lag de la vida En serio, te lo digo Vale, a ver Esto aquí Sé que están matando Todo mi equipo Osta Mi equipo Lo que viene siendo Pelechando Pero tranquilos Porque Víctor ahora tiene Tiene Lo que viene siendo Soluciones A este tipo de cosas Te lo juro Te lo juro que Es que Te lo juro que Estuve libre por ti Buah, chaval Buah, chaval Hubieses deseado No cruzarme la espada Hubieses deseado No cruzarme la espada O sea Así te lo digo Así te lo cuento Madre mía Madre mía Madre mía O sea ¿A quién se lo ocurre? ¿A quién se lo ocurre? ¿Desde cuándo Leónidas Es el rey de los espartanos Bueno El jefe de los espartanos Estoy viendo más Que estoy viviendo Cualcomadreja ahora mismo Pero Que me da igual Llamadme Cobarde Yo creo que los cobardes Al fin y al cabo Son los más listos O sea Así te lo digo Vale Creo que lo Peor por mi parte Va a ser hacer esto Vale Pues no ha sido lo peor Igual no ha sido lo peor O sea Me he enfrentado Mis compañeros han pillado Los que estaban ahí Enfrentándose Pero oye Al menos No tengo ni para hacer fuerza Pero bueno Es una partida Intensa 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 Es como Es una partida de aquellas Que yo me echaba En mis inicios En plan Cuando no sabía ni hacer pociones Que estaba todo el rato Tú tío Pero en serio O sea No me lo puedo creer Esta gente Es AD A ver Ahí la llevas Es que ojalá Ojalá no tuvieseis El kit de la caña En serio Te lo digo O sea Se acabó de enchufar Una de gratis A ese hombre Estaba diciendo Este y esta de gratis ¿Cómo me la he ¿Cómo me la he enchufado? Mira, mira Esta también O sea A la que le das dos flechas Y a ella ya huyen Porque son Son comadrejas ¿No? De campo Mira, este Mira, este Este sí que va Mira, mira Por favor O sea ¿A quién se ocurre Enfrentarse al rey espartano? Aunque yo no me considero Rey espartano Pero Yo soy más Más un soldado raso ¿No? De los espartanos Mira como te pille Mira como te pille Mira, sí Ya, ya Hombre, por favor Ahí la llevas ¡No! ¿Por qué te empujo? ¿Por qué te empujo? Míralo, míralo, míralo Mira Míralo Ahí está Ya puedes correr Ya puedes correr, chaval No, hombre Hombre Pero faltaba aquí su Su capataz No sé ni qué es un capataz Vale, vamos por aquí Me ha quedado bien en ese momento Uy, ese salto Es el salto de la acróbata Vale No sabes que tengo un arco Epic 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 Se pinta que estoy a punto de morir O algo me dispara flechas ¿Sabes? Como si de un espadazo Estuviese a punto de morir Mira, te vas a llevar una En toda la frente Ahí la llevas Y espérate Que no va a ser la primera Ahí la llevas La segunda Y ahí la tercera Vámonos Vale Ponemos Otra habilidad Tiro todo esto Por si alguien lo quiere Y Cojo alguna flecha De hecho tengo muchísimas flechas No sé por qué quiero más Pero mira, este Mira, este Mira, este Ahí Uh, esto es PvP puro y duro Ostras, por favor, Víctor Ostras, por favor Pero qué bueno que soy O sea, de verdad Me tendría que dedicar yo al tema este Del PvP puro O sea Es algo increíble No sé cómo puede ser tan bueno Mira, este Mira, este hombre Uh, este hombre Uh, este hombre Venga, por favor Venga, por favor No, 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 no El hacker no El hacker no El hacker no El hacker no Han matado al hacker Han matado al hacker Ah, ah, uh Y, ah Eh, uh Vámonos Y, una pechera de diamante Eh, tranquilos, hombre Por favor Es amarillo Es amarillo O sea A ver cómo te lo cuento 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 Cambio pechera Cambio pechera por casco A ver, voy a decirle a este Besman 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 No, vejet Vejetín Claro, justo quería hablar yo con vejetín Besman Eh, pechera A ver, si me A ver, quiero saber de en qué idioma habla Besman Besman No, alguien, por ejemplo De karma, de karma De karma De cambio Pechera De día Por Botas Vale Pechera de diamante Por botas Yo creo que Es un buen cambio Es decir, a mí no me No me interesa la pechera de diamante Y a él le interesa A él le interesa O sea Mucho mejor para él Pues tener A ver, espérate Es que me estoy liando a mí mismo Ah No quiero, no quiero hablar No quiero hablar Vale, toma, toma, toma Toma Ven, ven, ven Hacemos un cambio Hacemos un cambio Hacemos un cambio rico Ven, ven, ven De karma, de karma De cambio pechera Pero se ha quedado todo pillado ¿Sabes? Ahí No, Víctor Toma gratis No, 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 no Toma, toma, toma Que me sobra Que me sobra Que me sobra Que me sobra Vale, vale, vale La ha cogido a él ¿Veis? Es que somos buenos compañeros Vale Pues yo creo que el tema aquí A ver, voy a preguntar ¿Alguien Hace Fuerza? Así en plan Así, ¿sabes? Así, de gratis Este hombre es muy pesado Creo que ese hombre ¿Tenía anti-notback? ¿O me lo pareció a mí? Espero que me lo haya parecido a mí Vale Vamos a salir de aquí ¡Ostras! Se me está gastando la caña ¿En serio? Juraría que no se gastaba ¿Se gasta la caña? ¿El shotbow? ¿El minicub? No sé Sabía yo que se gastaba la caña A ver Vamos a buscar al tipo ese Que estaba haciendo Algo por aquí Algo Poco Poco bonito, ¿no? Moralmente hablando Era de color verde Así que tendría que estar por aquí Igual lo han tirado Igual es ese que No A ver Dejadme ver quién era A ver si lo veo desde aquí Ahora puede venir cualquiera Y tirarme para abajo Bueno, que da gusto A ver Estaba por aquí Ah, no, estaba allí Ya no está Vale, vale Vale A ver Allá abajo Vale, esta es la zona de los amarillos Esta de allí O sea, la A ver Esta que es la de los verdes La nuestra es esa Vale Podría irles por detrás Allí hay un amarillo Podría irles A ver O sea, hacer algo épico En plan Que digas Ostras, tú Esto no lo hubiese hecho yo Uh Vale, me he caído Justo lo que quería yo, eh Caerme Justo eso Vale A ver Si hacerles una caída Voy a debilitarlo con el arco Lo que pasa es que este hombre No tiene armadura Pero bueno Voy a debilitarlo igual Ahí la llevas Ostras Y justo Justo la esquiva No me lo puedo creer Ahí está Ahí está Ha pillado ya Vale Pues Cuidado, cuidado, cuidado gente Mírate el hack Mírate el hack Uf, suerte que se lo han cargado Vale La de flechas que tiene este hombre Se irá por las flechas Las flechas me interesan Ah, pues espérate Que tengo demasiadas cosas No puedo coger las flechas Vale Ahora ya sí A ver Azules Los azules están demasiado On fire Así que lo que voy a hacer Es esto así Voy a tapar las entradas Y voy a ver ¿Cómo podríamos...? ¿Qué podría...? Mira, mira, mira Este hombre Este hombre no se la espera No se espera Que sea tan malo yo, ¿sabes? Ahí la lleva Este hombre Toma Ostras La que le he enchufado Así, ¿eh? De gratuita Vale Cuidado bien aquí Porque voy a ir a por ti Quieras o no Están petando mi nexo Pero me da igual Me da igual Porque... Porque me da igual a mí Me da igual Vale Espérate, espérate ¿Por qué? Espérate porque la cosa aquí Se pone interesante Se pone interesante Ataque de los... ¿Ataque de los rojos? Va, rojos, rojos Animaros Vamos Vamos Estoy quitando corazones Vidas Me lo cargo a uno Me cargo a... No me lo cargo Pero igual... Igual sí, ¿eh? Vámonos ¡Uh! Está una vida Vale Vale, gente Gente, gente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Uh! No te la esperas No te la esperas No te la esperas Ahí estás Lo que no esperas Tampoco es que te cierre ¿Sabes? Sí Esta sí que era gratuita Vale Tu, 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 tu Vale, ha pillado, ha pillado, ha pillado Llevo esto Y me voy de aquí Por favor, por favor Esto se llama Técnica, técnica pura y dura Vale Ostras, como he remontado la partida, ¿eh? Smite 4 Eficiencia 3 Guay, 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 guay Perdón Me muero Voy a volver a preguntar Porque lo he preguntado Y... Y no Ostras, chaval Me estoy muriendo Y no sé Que me han dicho A ver ¿Qué me dicen? ¿Sabéis por qué no banean al Kao Cese? Porque ha pagado el Premium O sea, si tú eres hacker en Shedbow Pero pagas el Premium Nunca te van a banear Porque no tiene sentido Ah, mira, no se habían hecho en Sky Bridge No tiene sentido que te baneen Si... Si les estás pagando Entonces, pues claro Este hacker Pues va a estar Toda la vida con nosotros Nos va a acompañar Hasta la muerte Vale Y yo... No Uh Uh, 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 uh Alguien nos está atacando O algo, ¿no? Cuidado Me dicen Sí, sí, es que he visto yo Tú, ¿en serio? ¿Alguien tiene un diamante? Un día Ahí Un día Te sobra Es que soy el típico que Lo tiene todo Pero le falta un diamante Para hacerme un casco Oye ¿Quién nos está matando? Va con fuerza, ¿eh? Se nota, ¿no? Pues Esto ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dime que tienes un diamante Para mí No Pero bueno, tranquilos Porque... Ah, sí, me tenía que encantar la espada Es verdad Vámonos Vale A ver La espada Y la armadura Por aquí Espada a nivel 1, obviamente Porque no me renta A otro nivel Esto 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 fuera Vale, entonces Esto al nivel 1 Con protección Esto al nivel 1 Con protección Y un casquete de... Ah, no, un casquete no, de momento A ver si alguien me puede dejar un diamante ¿Un diamante? Un diamante Yo te dije Por favor, yo A ver si tiene un diamante Un diamante ¡Oh, oh, oh! Santiago Te quiero, Santiago Es buena gente A ver Casquete Rico, rico Gracias a nuestro amigo Santiago Vale Y Encima Encantado Al nivel 1 Tengo 7 niveles más aún ¿Cómo te quedas? Vale El equipo de... Sí, 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 sí El equipo del hacker Va a pillar el primero Vale Entonces esto por aquí Voy a dejar en el cofre Las cosas que no quiera De hecho son un montón No es que vaya de sobrado ¿Sabes? Pero es que es verdad Hay un montón de cosas aquí Que no nos interesan Para nada Y para tener El... Creo que Santi El que me ha dado cositas Está haciendo pociones Creo Creo, eh Creo Mira, por favor Me estáis poniendo nerviosos Con tanto Sky Vale ¡Oh, qué buena esa! Mira este A ver cuánto dura Vale, ya está Ha pillado Hombre, que se ha pillado Vale Creo que puedo hacer así Y... ¡Oh! Vale Vale O sea, habéis visto lo mismo que... Hombre, si no lo habéis visto Hecho He tirado la caña Y me he pasado A ver Sal... Es que no sé si saltar me va A... A ir bien ¡Oh! ¡Ah! ¡Tienes oro! ¡Tienes oro! Fuerza Un minuto Vale Pues puedo hacer reje ¡Uy! ¡Qué buena gente! Un pico con eficiencia Toma, toma Te lo devuelvo, te lo devuelvo Puje Es buena gente Es buena gente Tengo una eficiencia 3 Gracias, gracias Creo de... ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Ah! No me acuerdo quién era Era... Eh... Zico Creo que era, eh Sí Si no recuerdo mal, sí ¿Qué dicen? Fuerza en... Tres seunfos Vale Tres seunfos Tenemos fuerza Subo Es que me la juego Y encima Mira, mira, mira ¡Uh! Llego a hacer eso ¿Y cómo os quedaríais? O sea, llego a hacer eso Y no estoy aquí en este momento Mira este cómo va a caer Ahí estás O sea Llego a tirar... ¡Uh! Estoy de dos corazones Llego a tirar la caña A ponerme en el sitio adecuado Tirar la... Buah Buah Moría a timba Cuidado con este hombre Nos puede enchufar una de gratis Cuidado con este hombre Lo que no sabe es que tengo yo un arcazo Pero lo que no sabe tampoco Es que soy malísimo Entonces... ¿A que no le doy? Lo que le estaba dando, eh Ha habido momentos que sí O sea, ha habido unas que no Pero ha habido otras que sí Vale, mira Este hombre Este hombre quería hacer lo mismo que... Quería hacer yo cuando... A ver, me están diciendo algo Invictor No Hago... Reje Hago reje O sea, igual ¿Sabes? Igual es que no me he enterado bien Y tengo que hacer algo ¡Oh, oh! Creo que no me renta para nada estar aquí, eh Cuidadín Porque la flecha que te vas a llevar va a ser rica Cuidadín Porque la flecha que te vas a llevar Vamos ¡Uy! Ya no llego, ya no llego, ya no llego, ya no llego Ah, encima tiene la acrobata Anda Vamos ya No, 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 no Espérate, espérate, espérate Que están haciendo algo ¿Qué estáis tramando? ¿Qué estáis tramando? No me he enterado de la copla Vale, vale, vale ¿Qué es una copla, chicos? ¡Oh! Es una forma... Es una... Eh, tipo de estrofa, ¿no? De composición literaria Vale, ya estoy Espérate, espérate, espérate Un segundo Un segundo más de vida yo Vale, espérate Un segundo, un segundo Please, 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 please Yo guardo mi oro aquí A Dios le pido Me están petando todo el Nexus No sé quién tiene la fuerza Creo que el que la tiene está allí Todo el día O sea, se hacía un montón que no escuchaba esa canción, ¿eh? Y no sé ni cómo se... Tollhacker Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué hacker? Pasemos de él Pasemos de él, pasemos de él Vámonos, vámonos, vámonos Que... que... Bueno, de hecho deberíamos matarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que es hacker, es hacker O sea... O lo marcamos... O lo matamos a base de... De arcazos O yo creo que lo mejor va a ser pasar de él Pasamos de él, ¿no? Creo que... Santiago... Es el que tiene a las potis Creo, ¿eh? Pero... No estoy muy seguro Creo que sí Vámonos, vámonos, vámonos Hay que pasar de ese No, no, no Ah, pero vamos a por el verde, ¿no? A por el amarillo Amarillo Amarillo, amarillo, amarillo ¿Cómo vamos a ir a por el verde? Vamos a por el... Vamos a por el amarillo Porque... O sea, han sido los más focuseros Los que más se merecen morir Y este hombre es azul Puede ser que seas azul Y este es aquí O pebe por tu casa Esto es el que le enchufa una Pues chicos, no sirve de nada Banear a... Al hacker Porque tiene premium Y... No, no No Didero, callaros Porque... Caos no hackea No Me está llamando Me está insultando Vamos al... Amarillo Va, va, va Nos van a petar al nexo antes Tú, tú, tú Lagazo de la vida ¿Y el de las potis? No puedo entenderlo No puedo entender esta gente Que está haciendo... Bueno Qué desastre O sea Voy a tener que hacer yo las potis En serio En serio Me está diciendo que... Es que, a ver Contra el caos Ya sabéis que no se puede No se puede hacer nada No se puede... ¿Las potis es este? Sí Vale Pues... 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 Tienes las potis Eres buena gente Pues vamos Yo creo que igual no me he explicado bien O algo He dicho amarillo Igual Esto es igual Vale, vamos A ver Este es de Karma YouTube Este es Santiago de las potis Holy Roman Fish Y... Vamos allá Vale A ver qué nos dice por el chat Tiro la fuerza Genial Pim pam, pim pam Esto va a ser... Bah Coser y cantar Antes de que venga el caos Tírala Tírala antes de que venga el caos Rápido, rápido, rápido Antes de que venga el caos Antes de que venga el caos Vamos De hacer foto para miniatura Nunca tengo fotos Ulo, ulo Qué epic miniatura, eh Qué epic miniatura Vale Vale, vale Ha tirado Ha tirado, ha tirado, ha tirado Ha tirado Va, esto va a ser... Vamos, 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 vamos No me sirve de nada la caña Vamos, vamos, vamos Pico Me la juego, pico Hay que matar a este hombre Dale Fuera, 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 fuera A este hombre también Pim pam Para que no puedan defender Pim pam, pim pam ¿Tenemos reje? No tenemos reje En serio Aquí los hombres Este ya ha picado Ha llegado su hora Vamos, vamos Ayúdame, ayúdame Picamos, picamos, picamos Picamos Ahí está, ahí está Ahí lo llevamos Bueno, ahí lo llevan ellos Ya está caos aquí No, no ha llegado aún Matad a este hombre ya Matadlo, matadlo ya Matadlo ya Porque no vamos Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está, victoria Victoria Lo demás da igual Como me mate Vegetting Gamer Uf, chaval Así me retiro de jugar al Nexus Subimos, subimos, subimos Y a comer Vale Al final tampoco ha sido tan mal Hemos estado ahí Compatiendo en el medio Hemos petado un Nexus Pim pam, pim pam No me la quiero jugar Porque voy a morir Voy a morir Así que Me llevo Tengo un montón de cosas Hemos combatido contra el HAC Contra el Focus Hemos salido victoriosos De hecho, victoriosos no O sea, como partida Como partida Pues no ha sido una victoria Hemos quedado terceros Pero bueno Ostras, como Así en plan De forma más individual De forma más Igual te caes, eh Y de forma más De comillas egoísta Ha sido una buena partida Vale Digo egoísta porque como equipo O sea, no éramos malos Pero sí que El Chaos El Chaos Hacking Y el Mira este, mira este, mira este Ahí la llevas Uh, te ha salvado ahí ¡Oh! Colpí, colpillo Como he pillado ahí Bueno chicos Con esto me despido Espero que os haya encantado la partida La verdad es que Bueno, me lo he pasado bien De lo que cabe He podido aguantar He sido bastante prudente En ciertos momentos Pero es lo que hay Si no queréis Eh, pues si no queréis Pillar con todo Contra hackers Voy a ir A mi Nexus Mi zona De Nexus En el rojo Y ahora sí que voy a hacer la despedida Eh, gracias por ver el vídeo Si has llegado hasta aquí Deja tu comentario To me gusta Y Dime que te parece el tema de hacer Ah, no lo he comentado Pero Eh Seguramente me pusisteis un reto Muy, muy epic Un reto muy epic Que era Que me tenía que Eh, armar O sea, me tenía que armar Solo Picando De las minas Enemigas Cosa que lo veo Bastante guay En plan hacer Intento uno Intento dos Intento tres No sé Algo Bueno, yo soy de edición Ya Se encarga Maestro El maestro Armero Pero nada Eh, simplemente Pues animaros a poner Vuestras Sugerencias De De Sugerencias De De estrategias ¿No? Pero en plan Así que sean un poco más Un poco más raras Y ya está Así que nada Un saludazo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós